Este viernes fueron entregados seis cuerpos de personas que fueron reportadas como desaparecidas desde hace tres años, en los municipios de Atlistac, Zitlala y Chilapa, en la región de la montaña, de Guerrero. Los cuerpos se encontraban sin identificar en el Servicio Médico Forense, SEMEFO, de Chilpancingo, son seis cuerpos, seis restos los que han sido notificados como positivos, señaló Manuel Olivares Hernández cuando desaparecieron ellos, varios de ellos desaparecieron a finales del 2014 y fueron localizados días después de su desaparición. Realmente casi tres años estuvieron aquí, en el SEMEFO, apuntó Manuel Olivares Hernández, director del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero. Uno de los cuerpos identificados fue el hijo de Doña Alejandra, originaria del municipio de Atlistac, en la región de la montaña. Con la entrega del cuerpo de su hijo, Doña Alejandra afirma que llegaron a su fin tres años de búsqueda. Yo le digo busque así en cárceles. La gente que me decía que mi hijo estaba preso, allá lo buscaba en las cárceles, compartió Alejandra Hermenegildo Torres, habitante de Atlistac, y ahora lo encuentra tres años después casi. Aja, tres años después, agregó los restos de las seis personas fueron identificados gracias a estudios realizados por el Grupo Argentino de Antropología Forense, que tomó muestras a familiares de 34 personas reportadas como desaparecidos en el 2014. Me hice mis estudios y salieron los estudios que es mi hijo y ya, vine a recogerlo. Hoy me lo llevo, dijo Alejandra Hermenegildo Torres. De los seis restos identificados, cinco fueron entregados este viernes. El sexto será entregado a sus familiares a finales de este mes. Si te puede interesar, hayan nueve cuerpos dentro de una camioneta abandonada en Guerrero. Con información de Llanos y García. LLH. LLH.